personas. Bienvenidos, Sinergéticos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, a 1 más 1 igual a 3, el podcast de todo. En esta ocasión tenemos un invitado, ¿cómo decirlo? Especial, un amigo mío, socio, mentor y amigo de muchas vagancias, muchas, muchas vagancias que estuvimos platicando ahorita en la comida, si íbamos a platicar de las vagancias o si íbamos a hablar de dinero, de negocios, de mentalidad, de sinergia, pero creo que las vagancias las vamos a dejar para otro episodio. Aquí dejen un comentario si les gustaría saber un poquito más el podcast que no existió. Le íbamos a poner así como las ventas son igual que ligar en el antro. Sin más, carnal, muchas gracias. La verdad es que se siente raro estar grabando contigo y te voy a decir por qué. Han sido muchos años, muchas experiencias, cuántos años no fuimos roomies, cuántas cosas vivimos, ¿no? Y ahora andamos acá en este tema de un podcast. ¿Te imaginaste que íbamos a andar en esta jugada? Nunca no, pues primero gracias por invitarme. Está raro, pero lo podemos hacer divertido. Siempre coincidimos en varios temas. Gracias por la invitación. Casi me haces llorar ahorita con la presentación, pero pues hablamos de lo que tú quieras. Yo vengo a ver qué platicamos. Nunca nos falta tema. Casi nos lo acabamos en la comida. Tres horas estuvimos comiendo y le digo, mira, para, para, ya no sigas diciendo, esto lo podemos platicar en un episodio. No, yo te había invitado desde hace algunos meses que inicié con el proyecto de la marca personal porque el podcast y este espacio precisamente es para dar valor, para dar esas pepitas de oro, para, para enseñar algo. Y fíjate que me gustaría hablar de tres temas que creo que todo mundo habla de esto, pero muy pocos lo entienden, que precisamente lo aprendí yo contigo. Para ponerlos en contexto, Tony, tenemos una amistad de, híjole, muchos años, muchos años cuando estábamos en los, bueno, cuando yo estaba en los 20 y ando a los 36. Fuimos roomies aquí en Guadalajara. ¿Cuántos años fuimos roomies? Pues como cinco, yo creo, ¿no? Cinco, seis añitos. ¿Y nos la pasamos? No, bueno. Híjole. Necesitamos hacer otro podcast para platicar de esas. Para platicar de... Y en aquellos años recuerdo yo que, que nos amanecíamos platicando, escuchando a Jaime Sabines, queriendo compartir el mundo, compartiendo sueños, divirtiéndonos también, ligando los antros, comiendo restaurantes, innovando, escuchando, escuchando la guitarra, los domingos de películas. Fíjate que algo que pocas veces he dicho, pero la otra vez le decía yo a mi esposa, de las cosas que yo más disfrutaba en aquellos ayeres, era ver películas juntos y saber que teníamos cinco, seis chavas, amigas, novias, porque yo lo tengo que decir, yo fui muy tremendo, y que nosotros preferíamos quedarnos a ver un peliculón tranquilón, un domingo de películas, ¿no? El valor del tiempo, ¿no? El valor de trabajar una amistad. Fueron años muy bonitos, y dentro de esas pláticas, esas amanecidas, hubo tres temas que hoy los he estado viviendo, y que lo comparto en videos que me gustaría platicarlos contigo, que es precisamente lo que tú mencionabas, el tema de los estadios, ¿no? Yo te preguntaba mucho, oye, ¿estaremos haciendo bien? Amaneciéndonos, pisteando, fumando, en el antro, oye, ¿estará bien que andemos en la cacería? Eso está bien, está mal. Y me explicabas el tema de los estadios, ¿no? ¿Dónde lo aprendiste y qué son los estadios para ti? Lo primero que tengo que decir es que necesitaba inventar algo para convencerlo que no se fuera a dormir y siguiera pisteando conmigo. Entonces, se me ocurrió lo de los estadios, ¿no? Pero luego resulta que es verdad, ¿no? Pues son las etapas de la vida. O sea, no le puedes pedir a una persona de 70 años que viva como si tuviera 20 y no le puedes pedir a una persona de 20 que viva como si tuviera 70. Entonces, todo es válido. Aquí, el gran problema, y lo platicábamos, es que la gente está atemporal. Vive atemporal, ¿no? Están los que viven en el pasado, que dicen, ¡Uy, yo me acuerdo cuando hacíamos esto! Y ojalá la vida fuera así, y ojalá las cosas se dieran de esta forma. Y luego viven los que añoran el futuro. ¡Ay, pues ojalá que cuando salga de la carrera voy a hacer esto! Cuando cierre este negocio voy a hacer esto. Cuando tenga novia o novio voy a hacer esto. Cuando tenga esto. ¿Y se les olvida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y se les olvida que la única manera de vivir realmente es el presente. Es el hoy, es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, pues eso se trata. Número uno, de vivir el hoy, que es lo que platicábamos mucho tiempo. Y dos, que vayas conforme a tu nivel de vida. Oye, me preguntaban hace tiempo, me hicieron una pequeña entrevista en Insta, una primita de Sonora. Y me decía, oye, un consejo al final. Quiero que me des, tiene ella 18 años. Sí. Me decía, quiero que me des un consejo al final. De todo esto para la gente de mi edad. Dije, a ver, ¿qué les digo? Pues que vivan. Que hagan lo que tengan que hacer. Que la caguen. Que hagan lo que quieran hacer. Que disfruten su estadio. Que disfruten su estadio. Porque luego llegan otros cuates, otros cabrones, otros mentores, otros coach espirituales, o lo que tú quieras. Y les dicen, no, enfócate. Ten objetivos. Persigue. No, cabrón, tienes 18, tienes 20. Haz desmadre. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando tengas 30, cuando tengas 40, pues ya no va a ser lo mismo. Entonces, por eso platicábamos. Pero la realidad era una excusa para que te quedaras echando la caguama conmigo más tarde. Y me quedé muchas veces, nos amanecimos en la caguama, en el vodka, en el vino, en el cigarro, en la buena plática. Pero para los que nos están escuchando, el tema de los estadios era, porque ahora digamos que no ha cambiado mucho. Sigo siendo mandilón, no más que ahora estoy casado. Pero por aquellos años, tenía 22, 23 años y tenía una novia a distancia. La cual la quería mucho. Estabamos muy enamorados. Y no me dejaba salir de fiesta. Entonces, imagínense el contexto en Guadalajara. Departamento. Llegaba Tony. Y me decía, ah, vamos a echar la copa, vamos a echar el trago. Y decía, no, porque me van a regañar. No, no podía. No me dejaban salir. ¿Estás de acuerdo? Y dentro del estadio de vida me decía, el estadio que tienes que hacer ahorita es divertirte. O sea, no es estar. Imagínate, estás a tus 22 años encerrado en un departamento. Sal, diviértete. Ya vendrá el tiempo en donde... Y me acuerdo, me lo explicabas muy bien, que el ejemplo fue muy bueno. Que en la primaria hay que jugar canicas. En la secundaria hay que jugar con los compas, la pelota. Correcto. Que fíjate que siempre ha sido muy bueno para hacer analogías. Nunca te lo había preguntado, pero se te ocurren cosas que ahora que estoy haciendo marca, es lo que se necesita. Sacar ejemplos prácticos, baby clip, headline, que te ayuden. ¿De dónde sacaste esas cosas de las analogías? No sé. O sea, siempre trato de simplificar las cosas. Creo que es más fácil, ¿no? Hasta para uno mismo entender. Sí. Yo creo que todos hacemos ese proceso mental. Yo creo que todos, al aprender, justamente la etimología de la palabra de aprender, justamente lo simplificamos. No tomamos las cosas tal y como las vemos ni como las leemos, sino se te acaba el chip. Entonces lo que haces es simplificar, son atajos mentales. Entonces, inconscientemente haces esas analogías. Nada más que a mí se me ocurre decirlas. Esa de la primaria y la secundaria, no me acordaba, pero tienes toda la razón. Tú eres muy buena en la universidad que quieres, con la morra, en los compas. Y estuvo muy bueno. Y fíjate que otra de las cosas que tanto habíamos platicado, que yo me puse muy sentimental porque andaba en Mérida y subí una foto, bueno, más bien hice una historia con Jimenita y con la Darla, en donde Jimenita no quería que me acostara con su mamá, se ponía celosa. Entonces decía, ah, pues está muy fácil, me acuesto con las dos. Y la verdad es que me supiste leer, no sé si fue la mirada, no sé si fue la historia. Que me escribiste. ¿Te acuerdas cuando hace muchos años te había dicho en la vida se trata de cerrar el círculo? Eso es cerrar el círculo. Y realmente estaba yo en Mérida de vacaciones, acostado en una cama con mi hija y mi esposa a un lado. Estaba feliz. Feliz, feliz. Estaba pleno. Y cuando me dijiste eso al día siguiente, hice una historia porque dije, ¿sabes qué? Tienes razón. O sea, yo me siento que la vida se trata de cerrar el círculo. Pero yo no entendí ese concepto. Que creo que esa es la pepita de oro. Y es donde quisiera profundizar en este episodio. ¿Qué es cerrar el círculo? ¿Dónde viene el concepto? Me acuerdo nada más de dos personas. Luis Miguel y José José. Pero, no, pues imagínate cuando me dijiste que yo ya cerré el círculo, pues me sentí Luis Miguel. Dije, no, yo ya. Pero no. ¿De dónde? Nunca lo... No recuerdo hasta dónde profundizamos ese tema, pero creo, sí estoy convencido que pocas personas, y no tiene que ser seguramente material, no tiene que ser en fama, en dinero, logran cerrar el círculo. ¿Qué es cerrar el círculo? ¿Cómo lo entiendes tú? Está bien sencillo el concepto, pero sí es un poco profundo. El tema de cerrar el círculo es cuando te sientes pleno, cuando te sientes feliz, cuando dices, no me falta nada. No necesito un microscopio, ni un telescopio, ni una ecuación complicada para determinar y calcular que en ese momento cerraste el círculo completo. O sea, si yo hubiera estado en esa situación, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. No me falta nada. Tengo a mi esposa a un lado, tengo a mi hija de otro, estoy de vacaciones. Y no es una situación permanente, eso de cerrar el círculo. Se da a veces en la vida, muchas veces. Yo te puedo decir que con ciertas personas, en ciertos momentos, me he sentido plenamente feliz. Que te sientes completo. Eso es cerrar el círculo. No más que la ventaja tuya, lo digo por mí, lo mío era temporal. La ventaja tuya es que es permanente. Tienes a tu hija, tienes a tu esposa y es para siempre. Lo de Mérida, pues fue temporal, pero ahorita, después del podcast, tendrás otra reunión y a lo mejor otra transmisión, pero regresas al mismo escenario en el que te encontrabas. Si eso no es, o sea, y te lo puse en un mensaje después. Dije, si esto no es la felicidad, pues necesito un libro nuevo porque no lo encuentro. O sea, para mí eso es la felicidad, tener una familia, estar pleno, estar contento, estar feliz. Y de eso se trata. Y volvemos a lo mismo. Habrá personas que la felicidad para ellos sean estar solteros, estar viajando y no tener un lugar donde quedarse. Válido. O sea, es algo ya de uno mismo, pero donde se siente pleno. Eso es cerrar el círculo. Es no me falta nada, estoy bien con lo que tengo y claro que es un proceso de agradecimiento, pero sobre todo de feeling, de estar bien con lo que tienes y sentirte pleno. ¿Y estás de acuerdo que hay personas que no cierran ese círculo? O nunca. Nunca y lo tienen todo. Porque están buscando más, más y más. Fíjate que algo que hago mucho yo, carnal, en estos episodios y yo tiendo mucho a enfocarme siempre en el fondo. Normalmente cuando se hace un episodio se presenta a la persona qué hace, cuánto tiene y yo siempre me gusta iniciar con la parte del fondo, ¿no? El estadio, el cerrar círculos, quién es mi amigo, ese concepto, ¿no? Fondo antes que forma que es parte de la sinergética, pero llegamos a un punto en donde me gustaría que nos compartieras qué hace Tony ahorita, a qué se dedica, quién es Tony. Ok, digo, es una pregunta filosófica que quién eres, ¿no? pero así en general tú sabes que podemos hablar o de filosofía o de temas personales o de ligue en el antro o de inversiones o de retornos o de publicidad. Traemos tema para rato, ¿por qué? No es que seamos muy cabrones, la verdad, yo no, Jorge sí, pero nos conocemos desde hace tiempo que no nos falta tema. Yo, digo, para que la gente me conozca, yo soy de Baja California, de Ensenada, irónicamente, Jorge, también, pero no nos conocimos allá a pesar de ser una ciudad de menos de 200 mil habitantes, 300 mil, ya no sé cómo va ahorita, este, creo que como 400 mil. Nos conocimos hasta acá, hasta Guadalajara, yo estudié en la Universidad Panamericana, soy abogado, egresado a la Panamericana, estudié un posgrado ahí, trabajé un tiempo acá en Guadalajara y fue cuando ahí nos hicimos Rumis, Jorge y yo, vivimos juntos ese tiempo. Regresé a Baja California y estuve trabajando en una serie de empresas familiares y ahorita me dedico a la asesoría patrimonial, que es el Wealth Management, que es básicamente, llega una persona con cierta cantidad de liquidez o tuvo un evento líquido y quiere tener ciertos rendimientos en ciertas áreas de la industria o en ciertos mercados y yo me dedico a ir por el país o si no, internacionalmente donde él guste invertir su dinero y buscarle los rendimientos que quiere, en la industria que quiere, con los riesgos que quiere, básicamente a eso me dedico. Oye, y fíjate que me gustaría hacerte aquí un par de preguntas que creo que me van a servir a mí y que sobre todo quien nos escuche lo va a entender porque estamos de acuerdo, vamos a ubicar el concepto que es ser rico y que es ser millonario, que es para ti la diferencia entre ser rico y millonario. filosóficamente, matemáticamente, aritmáticamente. Como tú lo entiendas, tú eres un hombre de negocios. Ahí te va. Por estar hablando de sinergia y por estar hablando de fondos, ser rico es ser feliz. Número uno. Y eso te lo van a decir todos los coaches aunque no lo entiendan. Yo no soy coach. Para ti ser rico es ser feliz. Sí, seguidores de calculadora inversionistas y empezar a decir mis polainas a mí mídemelo. Métricas, parámetros. ¿Cuánto tengo que tener parecido? Soy millonario. No, hay un diferencial entre el ingreso y el egreso y se llama utilidad y es el nivel de vida menos el ingreso. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo tengo un concepto y es mío. Si tú ganas, si tú te gastas el 100% de lo que ganas eres pobre. Si tú gastas del 80% al 100% de lo que ganas eres pobre. Si tú gastas solamente del 50% al 80% de lo que tú ganas eres una persona que vive bien. Si tú gastas del 25% al 50% de lo que ganas eres rico. Y si gastas menos del 25% de lo que ingresas eres millonario. Y está bien fácil porque es un tema arismético de proyección. ¿Si gastas del 5%? No, no. Si gastas del 25% si tú ganas un millón de pesos al mes perdón, al año y tú vives al año es un supuesto. Sí, sí, es un ponente. Con 250 mil pesos tú eres millonario. Ok. Eres millonario porque tú tienes para vivir cuatro veces más en lo que te ganas. ¿Tú te puedes dar el lujo ese año que trabajaste de no trabajar cuatro más? ¿Y qué pasa si trabajas dos? Pues tienes ocho. ¿Y qué pasa si trabajas tres? Pues ahí se va el múltiplo. Pero estamos de acuerdo que... Quiero ver la diferencia en esta parte. Si tú trabajas y ganas un millón y vives con 250 mil no importa que tú seas prestador de servicios si lo ganas es lo mismo que si tienes rentas que si tienes propiedades para ti es la misma distensión porque si dejas de trabajar ya no vas a ganar esa lana. Claro, a ver y es buen punto yo parto soy inversionista entonces parto del supuesto de que esa lana es ingreso pasivo claro este claro que si trabajas pues un buen sábado no te puedes digo un buen lunes no te lo puedes dar porque ya no lo ganaste ¿no? Entonces hay que distinguir es la parte que tu marca lo habló mucho entre el tema de empleado entre el tema de emprendedor entre el tema de empresario entre el tema de inversionista ¿cuál es la diferencia? y luego nos metemos ahí en un tema pero este si hay una diferencia ¿no? estoy hablando desde el punto de vista de ingreso pasivo por rentas empresas o lo que sea que medio camine sin tu presencia ahora mi hijo sobra decirlo aquí yo te reconozco tú tuviste la fortuna la suerte privilegio bendición diocidencia coincidencia en lo que se crea de ser en este supuesto ser rico y ser millonario porque tienes las dos partes y fíjate que he conocido mucha gente sobre todo que me manda mensaje y que me dice quiero tener dinero para ser feliz quiero tener dinero ¿cómo hago más dinero? de hecho todo lo que tú haces en TikTok en Instagram que le pones ¿cómo ser millonario? ¿cómo dinero? ¿cómo la receta? toda la gente quiere entender esa parte ahora bien lo que yo te quiero preguntar a ti es tú que en teoría para lo que la mayoría en términos económicos dice que lo tienes todo ¿tú sientes que lo tienes todo? sí sí lo tengo absoluto todo lo que necesito lo tengo a ver ojo no tengo todo lo que quiero pero tengo todo lo que necesito y todos los días cada momento porque hay momentos porque hay momentos al día en que hay pausas en que uno debe hacer pausas hay que agradecer y cuando haces pausas en el día cuando te permites ponerle pausa y voltear a tu alrededor y decir la madre definitivamente Dios tiene sus favoritos y te das cuenta que eres tú entonces pues yo creo que sí yo yo creo que no tengo todo lo que quiero pero tengo todo lo que necesito y ojo déjame hacer un paréntesis aquí Jorge conozco gente que tiene mucha más lana que yo y hace mucha más lana que yo y son pobres porque se lo fletan todo y viven de poca madre tienen su casa en Miami tienen un departamento en Los Ángeles tienen una casa en Tulum se la pasan viajando en privado está toda pero se gastan toda la lana mi concepto de riqueza arismética es la diferencia entre más diferencia y utilidad tengas entre lo que ingresas y tu nivel de vida que es lo que gastas a eso le llamo riqueza pero en el tema filosófico sí yo te puedo decir y sin pretensión no te puedo decir porque yo tenga muchas cosas más bien porque lo que tengo es suficiente sí totalmente es sencillo si tú ganas lo que tú tengas es tratar de vivir con el 25% si tú vives con el 25% eres rico aquí en China y ese es tu concepto ahora metiéndonos en esta cuestión y sobre todo todo porque fíjate que hay una pregunta que yo he reflexionado mucho ¿qué hay después del dinero? ya tienes todo lo que quieres comprar y lo que puedes poseer me refiero en términos materiales y sobre todo ¿sabes por qué? porque hay muchas personas que le andan buscando y que están llegando quieren estar en ese punto donde tengan esa libertad financiera tú que la tienes y que la tienes a corta edad vamos a decirlo ¿qué hay después del dinero? ¿qué te mueve? ¿qué te sueña? ¿qué te impacta? ¿por qué hacer más? es que a ver nada más ¿qué hay después del dinero? lo que compras con el dinero es la libertad eso es lo que compras la libertad de levantarte tarde la libertad de quedarte un día con tu familia la libertad de irte a vacaciones mañana la libertad de comprar una casa un departamento la libertad de tener el tiempo donde quieres tenerlo ese es el punto del dinero pero no es no es al final o sea si tú conceptualizas que primero tiene que darse el dinero y después se da un efecto nunca vas a estar a gusto porque como dicen la vida no está en el destino está en el viaje si tú ya no disfrutaste el viaje te la vas a pasar de la chingada en el destino entonces para mí el dinero es un medio para tener libertad de hacer lo que a ti te gusta hacer y gastar el tiempo en otro lugar que no sea en una oficina de 4x4 es el punto pero más allá de eso yo creo que lo importante es disfrutar el viaje si tú estás como loco y esto es una buena y una mala noticia para los que nos están escuchando a ver yo pienso que si estás como loco tratando de conseguir los medios o el dinero que tú quieras lo vas a lograr eso es invariable lo vas a lograr o sea las personas si no a lo mejor voy a hacer una sentencia bueno sin decir cuántos políticos no fueron a las reelecciones y por fin la lograron ¿sale? AMLO saludos entonces el podcast de todos entonces pero mira le estás sufriendo porque ha hecho mal el jale porque bueno lo mismo si tú eres un un cuate aferrado lo vas a conseguir pero al final del día vas a estar viejo o sin energía o te vas a ver lamentado de las mil cosas que hiciste por conseguir eso que querías que al final del día cuando lo tienes te vas a dar cuenta pues que no era lo que imaginabas seguramente muchos de los que te escriben muchos de tus seguidores sueñan con tener un Lamborghini sueñan con irse en un yate este al sur de Francia sueñan con y está padre está bien sí su cable de éxito totalmente exactamente pero eso no les dan ni la libertad ni la felicidad que en realidad buscan no me encanta dinero te compra libertad que ese es el activo más valioso bueno la felicidad es el fin último ¿no? sí totalmente pero si estás haciendo dinero a costa de estar infeliz y de no tener libertad ¿estás me acuerdo que tenemos un problema fuerte? pues digo sí pero ayúdame a entender entonces que sobrevalorado está el dinero para que pierdas o sea para que pierdas tu libertad y que además seas infeliz pues es que le tienes un chingo de amor al dinero ¿no? mucho 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 exageradamente oye carnal y otra cosa que a mí me gustaría siempre me has dado muy buenos consejos fíjate que cuando y para las personas los energéticos que nos están escuchando para que dimensionen el grado de amistad y de confianza que yo tengo con Tony que siempre le he platicado todo y siempre nos hemos apoyado cuando yo iba a iniciar a hacer marca personal te dije yo que me apoyaras en ser un ancla ¿sí? en no sabía lo que iba a hacer yo sigo entendiendo estamos grabando este episodio a ocho meses de estar haciendo marca personal y sé que seguramente en un año y en un año y medio lo vamos a hacer mejor ¿no? yo sigo aprendiendo el formato y sigo dominando todo este ecosistema de llevarle valor lo que es incuestionable es que estamos tratando de ayudar claro y yo te decía que si tú veías algo en la marca personal que no fuera correcto el tema de ego el tema de vanidad el que no comunicara correcto me lo dijeras ¿no? dale para adelante ahora yo te quiero preguntar a estos ocho meses ¿cómo me has visto? ¿cómo ves la marca? ¿cómo ves el proyecto? ¿cómo ves todo el ecosistema? ¿qué sientes? ¿cómo se ve de fuera? ¿cómo lo ve un amigo? porque tengo amigos que me dejaron de seguir tengo amigos que no les pareció tan correcto digamos lo que estoy haciendo ¿tú cómo lo percibes? pues mira primero con la dinámica de participación me gustaría que escriban y diga a la gente qué opina de lo que preguntaste tú ¿no? y segundo yo te contesto pues como neófito en el tema a mí me gusta tanto tú como mis amigos y como las personas en general tú sabes que coincidimos en muchas cosas pues que se superen y aprendan cosas nuevas y lleven sus ideas a otro nivel esto que tú tienes fue una idea que surgió hace mucho tiempo y me la platicaste hace mucho más de ocho meses para atrás y me apareció una idea y te dije dale para adelante no logro entender muy bien el tema del que te dejen de seguir este habrá que preguntarles a ellos hashtag ustedes saben quién son este pero saludos a todos mis amigos que me dejaron de seguir y que y que no creyeron en este en este proyecto nos damos un beso pero pero a lo que iba es que pues a mí me gusta ver que la gente logre cosas y si tengo un aprecio como el que te tengo a ti pues me gusta más solamente cosas bien importantes que tú debes de entender que lo platicamos hace ratito que yo creo que es el punto que estamos buscando tocar es las cosas no pueden ser set is paribus no puedes permanecer siempre igual no puedes permanecer siempre igual porque el ser humano es cambiante es mutante y vas transformándote entonces la gente que quiere verte como hace cinco años pues la noticia es que ya no estás y ya no estamos y ya no están todo el mundo cambia aquel que no cambia en cinco años puta madre pues no sé digo no es algo bueno seguramente no es algo bueno y habrá que enseñármelo porque toda la gente va aprendiendo y va cambiando ¿no? algunos evolucionan más rápido otros no evolucionan tan rápido pero es bien importante que ser es también no ser y no ser también es ser es decir no puedes ser dos cosas a la vez tú no puedes ser el Jorge Cerrato ya hace diez meses que no tenía un proyecto como el que lo tiene ahora y le consume el 50 el 80 el 90% hacer el Jorge que hoy le consume 80 no puede ser o sea y si la gente no acepta esa evolución pues digo ni modo y están en su derecho yo lo veo bien me gusta la idea ahí va caminando no sé del tema a profundidad este pero yo que te diría que no te mortifiques por la gente que te dejó de seguir tarde o temprano van a entender la evolución y si no la entienden pues digo siempre hay fotos y videos que pueden consultar ahí donde eras el Jorge de antes que vean un poquito que usaba corbata todos los días no hombre cabrón de encenada te acuerdas has platicado de esas de las choladas y todos sí he platicado en algún episodio me he saltado varias partes de la historia para ser precisos pero vamos a ir avanzando poco a poco fíjate que particularmente a mí este vamos a decir segmento en la marca o esta plataforma de podcast me gusta mucho lo disfruto mucho pero sigo aprendiendo de él sigo entendiendo el de repente el aportarlo a través de una conversación el hablar directamente el hacer entrevistas y lo que sí sé es que van saliendo pepitas de oro que tratamos de hacer sinergia de ayudar a que crezcan su emprendimiento su negocio su marca personal pero sobre todo crecimiento personal y que lo que nosotros estamos platicando les pueda servir y fíjate que te voy a hacer cinco preguntas para terminar lo primero que se te venga a la mente que contestas cuando te voy a decir las preguntas que más me hacen en mis canales la primera ¿qué le dirías a tu Tony de los 20 años? ahí vas cabrón va la segunda ¿cómo puedo hacer un millón de pesos si no tengo nada? diría un buen amigo y me lo enseñó hace tiempo modo supervivencia andas en modo sobrevivencia tienes que chambear tienes que amasar lana tienes que apartar justamente esa parte tienes que ver cómo haces lana para que logres sobrevivir con algo que no sea el 100% de tu ingreso y sobre el remanente pues te va a llevar un tiempo hacerlo y entonces invertir la única manera es invertir otra pregunta que me hace mucho es ¿cómo pierdo el miedo a empezar a iniciar algo? y me refiero negocio emprendimiento marca ¿cómo pierdo el miedo? hay mucha gente con miedo allá afuera ¿a ti nunca te dio miedo el hacer algo? o sea ¿cómo superaste tus miedos? déjame acordarme de alguna parte que me haya dado mucho miedo y bueno ¿sabes qué me da miedo? y sobre todo es un tema de ego que mi ego es tan grande que no me permitan decirme que no ¿te acuerdas de esa parte? el acercamiento en frío el acercamiento en frío correcto yo creo que ese yo creo que ese es un tema de miedo pero es por el tema de ego del no ¿cómo? pues ir tienes que ir no hay otra el acercamiento en frío para que lo sepan déjame déjame interrumpirte Jorge era buenísimo buenísimo para ver una niña en un antro en un bar en la calle e ir por ella y decirle hola ¿cómo estás? y ir a bailar yo no y les va a platicar una historia seguramente de una niña que se estaba desencajando dándome salud de mesa a mesa y no fui a pesar de los pesares de Jorge por el miedo al no ¿correcto? yo creo que te sigues arrepintiendo de esto ¿por qué no? no precisamente yo nunca tuve no sé si fue por lo que viví en el internado no sé yo creo que sí pero a mí nunca me ha dado miedo que me dijeran que no yo podía ver una chava en el antro en el bar y hola ¿cómo estás? ah soy Jorge me gustas te invito a salir y yo veía que a todo mundo se le complicaba esa parte y tú que tenías bastante suerte en ese ecosistema salud y el pavoneo y el coqueteo y todo pero tú querías prácticamente que la chava llegara y te dijera me gusta no querías batallar bajo ninguna circunstancia que te pueda decir que no sigue siendo así hoy en día ya no vivo yo en el antro tú debes de seguir en un ecosistema ya este se fuese tal vez lo que te voy a decir no es correcto pero es la verdad ok sí sigo así pero ahora las cosas cambiaron ahora sí llegan a la mesa a decirme hola aquí estoy ¿cómo estás? es un tema es un tema generacional es un tema generacional a nosotros nos tocaba lidiar cuando tenían las niñas 24, 25, 23 años y ahora me llegan tengo 34 de 25, 24, 23 años pero ahora sí ellas llegan es un tema generacional no me tocó a esos tiempos no pero sin yo voy a agarrar un clínix a secarle la lágrima que la calle salía Jorge aquí este buen tema no yo creo no sé fíjate para inversiones no para inversiones no tengo miedo calculo mucho los riesgos mucho mucho los riesgos claro que me aseguro las colaterales y todo el tema pero para inversiones sí soy más o menos arriesgado porque no saben cómo le doy las vueltas a las pinches cosas o sea no duermo 2, 3 días pero siempre hay que ir adelante 3, 4 pasos para que para que este riesgo no se actualice pero la única solución si quieres que te diga pues es aventarte el agua contar como dice mi amigo Frank Modeno 1, 2 y 3 sigue bien correcto ¿qué puedo hacer para ser feliz? me preguntan mucho uy que buena pregunta este yo te diría que valorar lo que tienes esa es la clave a mí me ha ayudado muchísimo este valorar lo que ya tengo yo creo que ponerle pausa a veces la vida va tan rápido que no nos damos cuenta donde estamos viviendo y nada más vamos por ahí coleccionando cosas o experiencias que luego que luego ojo eh que luego ojo le han dado una connotación super positiva a las experiencias es que ya no se trata de lo material ahora se trata de lo vivencial ¿sale? y sanatizan lo material y y y y y alzan lo 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 vivencial porque no es espiritual es vivencial este yo creo que no hay un triángulo muy importante en la vida y la felicidad es el equilibrio tiene que ser material espiritual y mental y las tres son igual de importantes tanto lo material tener tu dinerito tener tu casita tener tu carrito es igual de importante que ser inteligente que aprender que cultivarte que estudiar y que también estés bien contigo mismo en el tema de espiritualidad que manejes algún tema de creencias es igual de importante tener un carro que manejar un esquema de creencias o leerte un libro igualito ¿qué pasó? que 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 la sociedad capitalista se desvirtuó desde los 20's y pasamos por los trágicos 80's donde el dinero era el rey y entonces se volvió lo material signo de estatus y de felicidad y luego llega el 2000 2010 y la tendencia que viene donde ya no es lo material donde ya le hacen fuchi a lo material y ahora es lo espiritual o lo intelectual no, no, no estoy de acuerdo pero lo material no es nada de fuchi y lo material también vale mucho la pena es un equilibrio entre los tres espiritual material y este y mental ¿no? volviendo al tema para rápido la pregunta lo que me ha servido mucho para ser feliz es ponerle pausa voltear al lado izquierdo voltear al lado derecho y decir madres cabrón tengo todo lo que necesito o sea soy el favorito de Dios si habemos favoritos ¿no? está muy bonito ese concepto soy el favorito de Dios con eso nos vamos a despedir pregúntense ustedes mientras están escuchando esto si se sienten favoritos de Dios yo siempre me he sentido un privilegiado fíjate siempre tú siempre me dijiste que era una de las personas con más suerte que había desconocido en tu vida ¿sigues creyendo que tengo esa suerte todavía? sí sí y el tiempo me dio la razón ya lo dije y todavía falta más tiempo pero sí o sea está raro o sea en el tema seguramente tú debes saber más que yo porque has tenido introspecciones tal vez muy chingonas que no hemos platicado pero es un tipo de karma pago el que traes tú que la gente tal vez dirá no soy ningún maestro en la materia pero la gente tal vez dirá que soy tonto porque el karma viene de otras vidas pasadas y la chingada bueno pues a ti te bastaron siete, ocho, nueve años para que ese karma ahorita te pagara con creces bien ¿no? entonces este el dharma que le llaman sí creo creo que todavía tienes como el 99% de cheque a cobrar cheque a cobrar oye fíjate que me me encanta es mucho porcentaje sí, apenas llevas como el uno pues uff uff ¿a poco si tú crees? sí fíjate que cuando hacemos un episodio bueno, con Jimenite con Darla ya te chingaste el 10% 10% pero un 90% sigue siendo muy bueno fíjate que hacemos siempre un tema de sinergia en este episodio ayudamos tratamos de buscar a alguien hay algo que yo sé que tú puedes ayudar mucho a la comunidad a las primeras dos personas que te manden un mensaje y creo que vas a ayudarles mucho y te voy a decir en qué es fíjate que me preguntan hoy en día está muy de moda el trading algunos dicen trading y cómo invertir en la bolsa y cómo hacer dinero y me consta que tú tienes varios años y que tienes experiencia cómo invertir en bolsa cómo diversificar cómo que nosotros no nos centramos tengo la idea que hagamos un episodio precisamente de eso qué son acciones en corto cómo se vende qué es derivado cuándo está alto cuándo está bajo centrarnos en forma ahorita quería que la comunidad te conociera que es mi carnal roomies amigos a lo mejor y por ahí nos escriben y dicen mejor hablen de las ventas y los santos sería un gran segmento pero me gustaría que dos personas las dos primeras personas que te escriban y que te digan que tengan dudas cómo puedo invertir en bolsa cómo puedo diversificar alguien que realmente lo hace que tienes un portafolio con algo de dinero que sé que lo haces y no como mucha gente allá afuera que te dice que con 500 dólares vas a hacer 100 mil dólares claro ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo están tus redes sociales? ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿cuál es tu medio de contacto? mira estoy en instagram digo no me dedico a esto pero con mucho gusto claro que sí se trata de hacer sinergia se trata de ayudar a la gente me pueden escribir a instagram estoy como krodriguez y este o arroba krodriguez y y ahí me pueden encontrar es carlos la c es por carlos la a de antonio rodriguez mi apellido y la i de íñiguez que es mi que es mi último apellido súper ingenioso este con mucho gusto y hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con esos le llama a la gente que le sabe a esto los traders del lamborghini ¿no? de que con 500 dólares hacen 100 mil dólares no sabía eso traders del lamborghini traders del lamborghini ¿quiénes son? son las gente que 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 le mete 5 mil pesos ahí a una plataforma media chucky y que te promete que vas a hacer un millón de pesos ¿no? este y yo creo que aquí hay muchos temas para contar pero hay que distinguir entre que eres fundamentalista que le entiendes a los balances a la contabilidad a las proyecciones al a la vida o también técnico que le entiendes al tema de los precios y a las estructuras este en cualquiera de los dos el dinero se hace con el tiempo y con la paciencia o sea al invertir en trading y con mucho gusto les contesto lo que puedo contestarles por los mensajes que dijo Jorge ahorita el 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 1% es la compra el 1% es la venta y el 98% es saber esperar ¿no? bueno te agradezco mucho de corazón que hayas estado conmigo en este primer episodio juntos tú y yo de muchas que seguramente vamos a ver qué dice la gente de qué quieren de qué quieren saber ¿no? yo creo que van a querer saber de las aventuras y de las ventas y de los antros y de los acercamientos en frío imagínate la venta el acercamiento en frío la base de poder cómo armamos la estrategia ya me voy a ir al baño para terminar nada más vamos a dejar esta anécdota platícales la anécdota del baño cuando no sabía el tema del league que mi canal le da pena pero él me enseñó todas las herramientas que se necesitaban saber en este ecosistema y con esta anécdota nos vamos a despedir muy bien la verdad es que no lo tenía planeado ni nada pero le comento lo voy a tratar de ser breve Jorge y yo éramos muy de salir a bares y pues iban amigas con nosotros ¿no? y en esa anécdota una amiga venía de Ensenada venía a ver a Jorge exclusivamente a verlo pero eran de esos viajes en donde nada está escrito donde pues voy a verte pero voy a conocerte pero no sé qué va a pasar pero no sé si vamos a tener acercamientos o inclusive no nos vamos a caer bien pues entonces esa noche me pidió el favor a mí para ir de Wingman para ir de Ala para ir de Pivote para ir de Ayuda digamos así este y nos fuimos un bar ¿no? nos fuimos un bar a bailar yo yo llevé a otras dos amigas otra amiga y estando en el bar Jorge antes Jorge tomaba ahora no toma ni una gota de alcohol no, no me lo va a tener que enseñar porque yo si no he podido hacer eso este pero estando ahí pues empiezan a entonar los ánimos y yo lo veo con muchas caminar tan seguro esta mujer pues ya también le empiezan a entrar la amiga de Jorge le empiezan a entrar los vinos y se pone muy bailadora ¿no? pero hay un principio en esto en donde tienes que saber medir el momento para hacer el acercamiento si bien es cierto ya iba con él el timing en la venta el timing en la venta es esencial ¿sale? si te si le avance si eres prematuro se te va y si te tardaste se te va hay un timing entonces yo ya lo vi a Jorge muy prendido en querer bailar pues en tener el acercamiento ya romper ese hielo pero todavía no era la grabadita de mano el besito todavía no era momento todavía no era momento porque hay muchos factores que les puedo decir fundamentalmente por qué no era el momento no nos va a alcanzar un podcast de tres horas para eso eso después lo hacemos si lo quieren pero le dije una orden muy sencilla porque ojo si se le caía el movimiento a él se me caía a mí y si se me caía a mí se le caía a él y viceversa éramos un equipo entonces yo andaba con un pendiente no, 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 no ni Mario Besares en el charco de las ranas con Paco Stanley traía tanto pendiente entonces le digo ¿sabes qué? voy al baño ya no aguanto te voy a decir una cosa te voy a encargar una sola cosa no vayas a bailar por favor cuando regrese te quiero ver aquí en la mesa echando cotorreo no bailes no bailes todavía no si vas a bailar no te preocupes pero todavía no es momento se nos va a caer la venta yo aquí te espero carnal voy al baño regreso y acto seguido el señor con un cumbión algo en tu cara me fascina bailando la pista ¿qué pasó señores? se nos cayó el teatrito la pregunta aquí es ¿por qué se nos cayó? si ustedes entienden la reflexión que hay esto en el mundo de las ventas manden un mensaje nos vemos en el siguiente episodio